Todo héroe tiene una historia. La de Mr. TFM empieza en Eutropolis. ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos a Top Funny Moments! ¡Bienvenidos a vuestro canal de super videojuegos! ¡La leche! ¡Es la señal de auxilio! ¡Gracias por venir tan rápido, Mr. TFM! ¡De nada, comandante! ¿Qué ha sucedido? Alguien está contaminando el suministro de diversión de la ciudad de Eutropolis. Hay niveles desorbitados de negatividad. ¡Es horrible! ¿Tiene alguna pista, comandante? Hemos detectado una actividad inusual en las alcantarillas de la ciudad vecina de Aquiescencia. ¡Me dirijo hacia allí! ¡Villano! ¡Te atrapé! ¿Qué? ¡Ah! ¡Una piedra de Serionita! ¡Mis fuerzas! ¡Acabarás conmigo! ¡Pero siempre habrá alguien dispuesto a traer diversión! ¡No! ¡Ha sido otro quien ha puesto el opinión en negatividad! ¡Yo he sido quien ha lanzado la señal para que me detectares la emisión! ¡Gracias! ¿Y tú quién eres? ¡Soy... Tito Nacho! ¡El jugadón enmascarado! ¡Encantado de conocerte! ¡Me presento! ¡Mr TFM! ¡Adalid de la justicia y la diversión! ¡Pero si no has sido tú! ¡Entonces! ¡Qué malvado ha puesto los bidones de negatividad aquí! ¡Estúpidos! ¡Habéis destrozado la negatividad! ¡Pero yo destrozaré vuestra aquiescencia y vuestra diversión! ¡La negatividad es necesaria y... ¡Aaah! 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 ¡Excelente trabajo, Mr TFM! ¡Ha sido un trabajo duro! ¿Te apetece un café? ¡Me iría bien un café! ¡Por cierto, Tito Nacho! ¡Presiento que este es el comienzo de una gran amistad! ¡Incantado de conocerte! ¡Por cierto, Tito Nacho! ¡Cantado de conocerte! ¡No, Tito Nacho! ¡Me lo das! ¡Chiclos de conocerte! ¡Oh, Tito Nacho! ¡No, Tito Nacho! ¡Cantado de conocerte! ¡Gracias! ¡Gracias!